Bienvenido una vez más a esta tu clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy tenemos una clase con la que vamos a seguir trabajando con Colder Pillar vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación donde estamos aprendiendo a programar de una manera distinta estamos utilizando estos bloques para la toma de decisiones ¿Estás preparado para continuar con tu clase? Yo ya estoy listo, ya he estado esperando este momento mi nombre es José Antonio y soy tu maestro de habilidades tecnológicas y me encuentro muy pero requete muy feliz porque ya te encuentras ahí espero que te encuentres muy bien y que hayas disfrutado bastante de este fin de semana largo fue un fin de semana bastante largo de 4 días Bueno, pero ya nos encontramos aquí y vamos a comenzar a hacer nuestras actividades ¿Qué te parece si pasamos a explicar de qué se va a tratar todo esto? Veámoslo Ok, en la clase del día de hoy vamos a estar utilizando Think and Learn Cold Pillar que es el app que hemos estado utilizando desde las semanas anteriores y que ya vimos cómo se instala y empezamos a ver cómo lo puedo manejar cómo muevo los bloques cómo debo de pensar para tratar de solucionar los problemas en Colder Pillar Bueno, hoy vamos a continuar con esto Hoy vamos a estar viendo algo que me parece muy interesante varios caminos para solucionar Ok, y vamos a ver una historia que se llama Muchos túneles y un problema Así que, ¿qué te parece si vamos a iniciar ya esta clase? Y en esta ocasión la vamos a iniciar con nuestra historia Muchos túneles Ok, siempre que nos encontramos ante esta palabra de un problema A veces podríamos pensar que al oír esta palabra estamos refiriéndonos a algo que en realidad no tiene una solución Pero esto no es así Cuando estamos hablando de un problema estamos hablando de algo en lo que se podrían encontrar diferentes formas de poderlo solucionar Diferentes maneras de ver un problema darían diferentes soluciones Ah, yo sé, a lo mejor con lo que te estoy diciendo es así como Solución... ¿De qué está hablando el maestro de habilidades tecnológicas? No entiendo nada Bueno, tranquilo, tranquila Un poquito de paciencia ¿Qué te parece si vamos a ver nuestra historia de muchos túneles? Un problema Sucedió hace no tanto tiempo Que un topo, Hortensio, el topo, se encontraba en su guarida Bueno, los topos viven debajo de la tierra y es donde ellos hacen su casa ¿Ok? De hecho, la mayor parte de sus vidas Los topos la pasan viviendo debajo de la tierra ¿Ok? Y aquí en esta imagen que te estoy compartiendo Esa es la casa de Hortensio Y ahí estaba él, bien tranquilo Disfrutando de su tarde dentro de su casita Bien guardado, sin ningún problema Cuando de repente pasó por su mente Salir A echar un vistazo al mundo exterior Pues sí, aunque Hortensio la mayoría de las veces le gustaba estar debajo de la tierra También le gustaba de repente salir un poquito a ver qué había afuera Etcétera Entonces, Hortensio comenzó a moverse en su madriguera Para ir hacia la salida de su casa Su casa era... Tenía una sola salida ¿Sí? Para salir hacia afuera Entonces, a la hora de ir avanzando Hortensio Empezó a tener una sensación extraña No se oye muchos ruidos por aquí Normalmente, cuando Hortensio estaba saliendo hacia el mundo exterior Los sonidos del mundo exterior lo inundaban Sonidos de aves Sonidos de insectos Sonidos de otros animales que estaban ahí cerca Todo eso inundaba el ambiente Pero en esta ocasión No había sonido ¿Qué es lo que habrá pasado a Hortensio, nuestro amigo el topo? ¿Que no encontró sonido? Bueno, pues es que resulta Que Hortensio lo que encontró en su camino Es que su casa tenía una tapa Bueno, una roca, pues Una roca que estaba funcionando como una tapa para la salida de su hogar Te imaginas que tu casa solamente tenga una puerta para salir a la calle Y que no hubiera otra manera de hacerlo Y de repente en la puerta de enfrente de tu casa Tucieran una gran roca Y que no pudiera salir porque está esa gran roca ahí ¿Cómo te sentirías tú por quien viera un obstáculo como este? ¿Es un problema grave o no? Imagínate que estuviera esa roca ahí Ya no puedes entonces salir de tu casa ¿Qué es lo que harías para salir? Porque ahí está la roca Y de repente te das cuenta de que no la puedes mover ¿Qué es lo que harías para tratar de salir? Este es el reto que tenía en ese momento Hortensio Algunas personas le llamarían a ese reto problema Pero no, era un reto Algo que tenía que solucionar Algo que a lo cual Tenía que enfrentarse tarde o temprano Por ejemplo Los cordones de los zapatos Los cordones de los zapatos son esos retos Que nos enfrentamos todos los seres humanos En algún momento de nuestras vidas Y al cual debemos de enfrentar Otro de los retos es poner los botones a una camisa Es un reto que tarde o temprano Tendremos que enfrentar Y así hay muchísimos retos de los cuales ya hemos hablado antes Este es un reto al que tenía que enfrentarse Nuestro amigo Hortensio Hortensio al no poder mover la tapa Que estaba fuera de su casa Porque vaya que lo intentó Él estaba así como Ya me cansé Decía Hortensio Y otra vez agarraba con todas sus fuerzas Y empujaba hacia arriba para sacarle la piedra Pero esa piedra parecía que pesaba toneladas Muchísimo Y Hortensio Ya estoy cansado No lo voy a poder mover Otra vez lo voy a intentar Entonces agarraba Hortensio con todas sus fuerzas Hasta la narizita Y estaba en la cabeza Nada Absolutamente nada Movía esa roca de su lugar ¿Qué podría hacer Hortensio ante esta situación? Ante este problema que tenía enfrente? Bueno lo que hizo Hortensio es que dijo Me voy a regresar mejor a mi casa Y bajó del túnel Hortensio Para volver a su casa ¿Te imaginas eso? Alguna vez Cuando estás queriendo solucionar un problema Tú dices Ay es que yo creo que no tienes solución Entonces como me cuesta mucho trabajo Ya mejor no lo vuelvo a hacer Ya no lo quiero hacer De repente te dicen A ver Tienes que escribir una letra B Y tú dices Ay una letra B Híjole no Eso está Eso está complicado Mejor no Mejor ya no Bueno eso es cuando uno es pequeño Pero cuando uno más grande Pues tiene multiplicaciones Divisiones Operaciones con quebrados Y luego está el álgebra Trigrometría Está hacer poesías Cuentos En fin Al principio empieza con una letra E Pero luego vas a terminar haciendo un ensayo O otra cosa así Es decir Un documento con muchísimas palabras Y reflexiones Que tú tienes sobre de un tema Te imaginas eso Bueno pues Esto es lo que estaba pasando con Hortensio Tenía que solucionar un problema Y a veces como te digo A veces las soluciones no parecen que están enfrente Pero Hortensio Al llegar a su sala pensó Y dijo Bueno Como no puedo mover la tapa Y tengo que salir afuera ¿Qué tal? Dijo Hortensio Si busco otro camino Y así fue que Hortensio Movió uno de sus muebles Mira Aquí se ve como lo movió Lo empujó Y empezó Es un topo Les encanta excavar agujeros Empezó a excavar un agujero Rapidito Como topito Escarbó 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 El topito Hasta que logró Hacer un nuevo túnel Wow ¿Cuál será el resultado De este nuevo túnel Para Hortensio? El resultado fue lo siguiente Que cuando escarbó De repente El piso Sobre el que estaba Haciendo el agujero Que se rompe Hortensio comenzó a caer Ay Hortensio Como pudo Salió del agua Resulta que muy cerca De su sala Había un río subterráneo Un lugar Por donde estaba Corriendo el agua Te puedo decir algo A Hortensio No le gustaba Nadar Bueno A veces Cuando pensamos En una posible solución Nos vamos a encontrar Que nos Que existe Un nuevo problema Un problema Quizás hasta más difícil Que el anterior En este caso Hortensio Pues no sabía Nadar Entonces como pudo Logró llegar A un extremo De este agua Que se iba moviendo Este río Que se movía Para poder salvar Su vida Porque estuvo A punto de morir Hortensio Bueno Si bien Muchas veces Cuando nos enfrentamos Ante un problema Pues no se trata De un asunto De vida o muerte ¿Verdad? No, 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 no Para nada Pero Si puede ocurrir Que el problema Digas Bueno Ya está este problema Pero ese problema Tiene otro Nuevo problema ¿Qué voy a hacer? No te preocupes Eso es normal Un reto Puede ser Que tenga más retos Junto con él Eso es Completamente Normal Eso puede ocurrir Lo importante Es que si estás viendo Que ya llegó Un nuevo reto Bueno Vamos a tratar De solucionar Cada uno De ellos Eso es lo importante Bueno Nuestro amigo Topito Pues no se detuvo Ahí No paró Trató de salir De ese agujero Y como pudo Volvió a llegar Hasta su casa Entonces te imaginas Al topo Y todo Ay ya no quiero Ser más agujero Ya estoy cansado Decía Ya estoy cansado Pero tengo que salir De mi casa Eso es algo Que nos llevan Los grandes retos Los grandes retos Nos llevan a querer Decir Bueno Pues si está el reto Está Me parece difícil Pero lo tengo Que solucionar Eso sucede Por ejemplo Cuando empiezas A sumar O a multiplicar Que dices Híjoles A ver Hay que hacer La suma A ver Y que si El número De arriba Es más grande Que el número De abajo Pero si Los dos números Forman Una cantidad Como un 10 Y con un 20 Que hago con el 1 Que hago con el 2 O que hago con el 0 Y empiezan Unas cuestiones Interesantes Ahí Bueno Pues Roberto No se iba a quedar Con los brazos Cruzados Después de pensarla Muy bien Dijo Ahora voy a escarbar De este Otro lado Y empezó a escarbar El tupito Así O sea Traía muchísima prisa Estaba escarmando Y sacando la tierra El tupito En busca De una posible Nueva salida Pero ¿Qué crees? ¿Qué sucedió? Llegó a un espacio Medio extraño Donde se dio cuenta Que había Cientos 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 De gusanitos De tierra Y todos los gusanitos Cuando lo vieron Así No tenían cara De buenos amigos Los gusanitos Los gusanitos Los gusanitos De tierra O sea Lo miraron así Todos así Entonces Roberto Se quedó mirando Todo aquí Y yo dije Órale Dijo Roberto Y ahora ¿Dónde me metí? Híjoles De repente Apareció Un gusanito Diferente Bueno Se parecía A los demás Porque era extraño Todos los gusanitos Llevaban esta corbatita Llevaban la corbatita Y se acercó Uno de ellos Bastante grande Que también llevaba Su corbatita Pero tenía Un sombrerito Yo Oiga ¿Quién es usted? Yo soy Roberto Soy el topo Estoy tratando De salir de mi casa Mira En la puerta De mi casa Hay una gran roca Que no me deja salir ¿Podría usted Ayudarme a salir? No Y no nos gusta Que usted Esté aquí Señor Roberto No Por favor Cierre el túnel Por donde vino Y váyase Porque nosotros Nos encontramos En una reunión Muy importante Así que Fuera 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 Bueno Cuando te encuentres Ante un reto No solamente es posible Que aparezcan Nuevos retos Como el túnel Conde cayó Nuestro personaje Al agua Sino también Es posible Que haya Personas O situaciones Que van a hacernos Decir Ey No se va A poder Por aquí Tú no puedes Pasar Puede haber Personas Que incluso Nos impidan Tratar Que podamos Seguir adelante Pero algo importante Que tienes que saber Es que eso No te tiene que limitar Hay una solución Roberto Le trató De explicar Al señor Gusano De mil maneras Mire usted Que yo no quiero Quedarme aquí Yo no quiero Nada Si Teresa Fuera Largo Largo Vuelve De donde vino Y él No pero es que Por aquí Puedo agarrar Camino Para salir afuera Y ver Como puedo Quitar la piedra No largo Fuera 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 Y así Corrieron A nuestro amigo Roberto Está bien Ya entendí Ya me voy Y Roberto Volvió A su casa Bueno ya Había hecho Dos agujeros Entonces Roberto Dijo Bueno Pues no me voy Ni a la izquierda Ni a la derecha Me voy Hacia arriba Pues al cabo Voy a tener que encontrar La salida Y empezó Roberto Escarbar 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 hacia arriba Y escarbaba Y escarbaba Y escargaba Roberto Y le echaba Muchísimas ganas Nuestro Pequeño amigo Topito Y de repente Y de repente ¿Qué es eso? Encontró Los huesos De un dinosaurio Tratando de salir Que estaban pegados En una roca Que tapaba También el paso Que mal Para nuestro amigo Topo Lo vio Y dijo Ay no 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 Por aquí No voy a poder salir Esa roca Está igual De grande Tardaría mucho Tiempo Tiene que haber Otra manera En que yo pueda Salir Ok A veces Cuando tenemos Que solucionar Un reto Ya dijimos Que vamos A tener En nuestro camino Que nos pueden aparecer Otros retos También También puede ser Que haya personas Que traten De detener Que podamos Solucionar Nuestro reto Pero también Puede Acontecer Que haya barreras Que no nos permitan Seguir adelante Como esta gran roca Con un dinosaurio Ahí que se quedó Así de De roca Ok Bueno ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que Tenemos que hacer Es lo mismo Que hizo Roberto Roberto Lo volvió a intentar Volvió a hacer Otro agujero Y esto nos lleva A una buena reflexión A lo mejor A la primera Pues no se logra A la segunda Tampoco se logra A la tercera No se logra A lo mejor Es a la cuarta O al quinto intento Y esos intentos Va a conllevar Que haya Muchos obstáculos Roberto trató De salir Por otro lugar Pero terminó Caciéndole rocas Encima Y Roberto Quedó recostado En el piso Soy Roberto Soy un topito Yo no tenía Yo no tenía La intención De destruir Su túnel Perdóneme Es que estoy tratando De buscar una salida Hacia afuera Hacia el sol Pero no he podido No puedo Hay una gran roca Que no me deja salir Entonces La reina De las hormigas Se le acercó Tú eres un topo ¿No? Le dijo Sí Yo soy un topito A ver Explícame otra vez ¿Qué fue lo que te pasó? Le dijo La reina De las hormigas Ya pues Roberto le dijo No mira Pues es que Yo estaba Tratando Yo me desperté Bien feliz En mi casa Cuando fui a la salida De mi casa Y me encontré Que había una gran roca Enorme Que no me dejaba salir Y entonces Pues Me puse triste Regresé a mi casa Empecé a hacer Muchos túneles Pero cada vez Que intento salir De mi casa Por otro camino Siempre encuentro Un obstáculo O un animal Que me detiene Otra cosa Que me lo hace Difícil La reina De las hormigas Dejó a todas Las hormigas Que estaban presentes ¡Deténganse todas! ¡Alto! Y entonces Pues todas Las hormiguitas Firmen No La reina ¡Alto! Todas Se pararon La reina dijo Vamos a ayudar A este topo A poder salir Hacia afuera Así que indícanos Donde está la roca Porque queremos Ayudarte A solucionar Tu problema Roberto ¿Cómo la ves? Hubo Alguien Que dijo Oye No hay problema Yo te ayudo Para que puedas También solucionar Tu problema Cuando nos encontramos Ante un reto Vamos a encontrar Pues todas Las otras noticias Que como Encontrar Un nuevo reto Aparte del reto Que ya tienes Nuevos retos Que aparecen Obstáculos Que nos ponen Personas O obstáculos Que se encuentran En el camino También al mismo tiempo Vamos a encontrarnos Con personas Que nos van a querer Ayudar Para solucionar Estos problemas Pues no sé Si recuerdes Cuando eras Más pequeño Muy pequeñito Muy 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 Pequeñito Y estabas Aprendiendo A hacer círculos Ay ahí estabas Con los círculos Y te costaba Muchísimo trabajo Hacer círculos ¿No? Y de repente Si tú te das cuenta Hay personas Como tu maestra Que agarraba tu mano Y te decía Mira así Así es el círculo Y te ponía A hacer estas planas Donde practicaba Y ya te decía No mira Hay que hacerlo así Y te ponía a practicar ¿Qué decir de tu casa? Muy seguramente En tu casa Te debieron haber apoyado También Para que empezaras A hacer tus primeros trazos ¿Qué decir De las sumas Las restas? ¿Cuántas veces No has tenido Que estar Con la maestra Y la maestra Te dice Mira esto Se hace así Siempre Apoyar Una Dos Tres Y empezaban Las hormiguitas Y al principio La piedra Nada más Hace Otra vez Vamos a moverla Con más fuerza Gritaba Una de las hormiguitas De las hormiguitas Y la roca Hace Cuando de repente La roca Y se abrió La salida Que fantástico Todas las hormiguitas Estaban Estaban felices Estaban felices Las hormiguitas Porque habían Vencido Ese reto Y entonces Ya nuestro protagonista Logro sacar Su topita Fuera Y respirar De nuevo Aire puro Dijo Ay Aire fresco Muchísimas gracias Hormiguitas Muchísimas gracias Y así fue Como nuestro protagonista Se hizo amigo De las hormiguitas Y a partir de ese día Bueno pues ellos Tenían a veces reuniones Y festejaban entre ellos Y convivían entre ellos El topo El topito Y Las hormiguitas Entonces Cuando tienes un reto No siempre vas a estar solo Va a haber Personas Que te pueden ayudar Con tu reto Y al final Algo muy hermoso Que va a suceder Es que se va a crear Una amistad Un lazo Cordial Entre tú Y la persona Que te ha estado ayudando Por ejemplo Tu mamá Podría ser Si Eso te da mucha felicidad Y al paso del tiempo Dices Ah su mamá Te acuerdas Cuando estaba aprendiendo A hacer divisiones Te acuerdas mamá Cuando estaba aprendiendo A hacer la letra Ah Y tú me ayudabas Eso es una experiencia Muy pero muy bonita Y que decir De tus maestras Que has tenido A lo largo de todo este tiempo Ok Vamos a pasar ahora A la aplicación De Colder Pila Ok Y vamos a explicar Espéreme Un segundo Vamos a explicar Nuestra Nuestro proyecto Ok Voy a darle aquí Entrar Y bueno Ahorita Ahorita nos encontramos En el nivel Número 3 Ok Es el nivel Donde nos encontramos Déjenme bajarle un poco Aquí Adelante Ok Ya lo tenemos acá Ok Voy a elegir un nivel Que va a ser el 3 Que es donde nos encontramos Ahora Y Denme un momento Voy a mover la pantalla De esta manera Para que me cueste menos Es un trabajo Explicar Ok Ponemos mucha atención Tenemos aquí Una explicación Muy bien La clase pasada Que tuvimos Solo teníamos dos opciones O ir hacia adelante O girar a la izquierda Y girar a la derecha Ahora Tenemos que girar A más lados Por ejemplo En este momento Aquí para iniciar Ya tenemos que girar Cuando vamos a poner Giro a la derecha Recuerda que Cuando ponemos Una de estas opciones Probamos nuestro código Y vemos que hace Ok El giro a la derecha Está bien Ok Si giró Hacia la derecha Ahora nos falta Hacer que Avance Ok Ahí está Pero aquí A lo mejor Tenemos un error Vamos a checarlo Ok Como puedo observar Ya nos está diciendo Aquí que tengo que mover Hacia la izquierda Giro a la izquierda Giro a la izquierda Ahí está Y probemos Ok Muy bien Ya logramos hacer Que girara A la derecha Avanzara Ahora lo girara A la izquierda Avanzara Ahora tenemos Que hacer Que Suba Así Ok Y vamos a probarlo Ok Vamos bien Hasta ahí Ahora Para donde tengo que girar A la izquierda O a la derecha Que nos está marcando Que figura nos marca Izquierda O derecha Ok La figura que nos marca Es hacia La derecha Ok Me voy a Mover esto así Para que lo puedas ver Ok Es hacia acá Entonces esto es Hacia la derecha Ok Vamos a poner el bloque Y lo soltamos Ok Y presionamos La estrella Bien Estamos avanzando De hecho muy bien Ahora Hacia donde tenemos Que avanzar Hacia adelante ¿Cuál es el bloque De hacia adelante? El verde Exactamente Vamos a ponerlo Y probemos Ya casi Llegamos Ya casi lo logramos De hecho Nos está marcando Hacia donde tenemos Que movernos Hacia la izquierda O hacia la derecha ¿Hacia donde crees? Así es Es hacia Bueno Vamos a probar A la derecha A ver que hace Veamos que pasa Nos marca Que a la derecha No es Bueno Probemos entonces Hacia la izquierda Y dejémoslo aquí Presionamos la estrella Y veamos que pasa ¡Hemos logrado! Ok Eso es Un reto En el proceso Del reto Vas a tener Que sortear Varios obstáculos Vamos a tratar De hacer esta Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Probemos ¡Oh! Y aquí hace ¿Dónde me tengo Que mover? ¿A la izquierda O a la derecha? Probemos A la derecha A ver que hace Bien ¡Excelente! Lo hemos hecho muy bien Si era ese Ahora Vamos a ponerle Hacia adelante Y ahora ¿Hacia dónde Debo de girar? ¿Hacia la izquierda O hacia la derecha? ¿A dónde crees Que deba de ser El giro? Probemos Vamos a poner De izquierda A la derecha Perdón Y probemos Que sucede Muy bien Ya giró Hacia donde debemos Ahora Vamos a decirle Que vaya Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y probemos Ahora ¿Qué hace? Lo hemos hecho Muy bien Si te das cuenta Ya logramos Bajar Y luego Subir ¿Ok? Ahora Lo que tenemos Que hacer Es hacerlo Que gire O hacia la izquierda O hacia la derecha Tenemos dos Posibles soluciones ¿Cuál crees Que sea la correcta? Voy a ponerle Otra vez Hacia la derecha Vamos a ver Que sucede ¿Quería doblar Hacia acá? ¿Hacia la derecha? No Quería doblar Hacia la izquierda Probemos Y ahí está Damas y caballeros Lo hemos logrado Ahora Vamos a decirle Que avance Y probemos Eso es importante Acuérdate Que pon tus bloques Y ve probando Que sucede Si te equivocas No te preocupes No te molestes Vuelvelo a intentar Vuelvelo a intentar Hasta que salga Vamos a probar aquí Así Giro a la izquierda Así Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Provemos Que pasa No estamos logrando Mira, mira, mira Mira, mira Ahí va, ahí va Ahí está Excelente Muy bien Aquí ya tenemos Otro nuevo reto Ok Aquí está muy fácil Mira Tenemos muchos Hacia adelante Hacia adelante Así Y aquí viene la pregunta ¿Para dónde debo de girar? ¿Para la izquierda? ¿O para la derecha? Hay que fijarnos En la flecha Muy bien Es a la derecha Si te das cuenta La flecha Para saber Hacia dónde debe de ir Siempre la punta De la flecha Tiene que marcar Hacia dónde está el camino Por ejemplo Si yo usara el otro No, ya es el correcto No me va a dejar Mostrarlo Pero ahorita Cuando tenemos Una oportunidad Te muestro Muy bien Logramos girarlo Ahora tenemos que hacer Que avance Vamos a ver Cómo nos queda Ahí está el giro Y va hacia adelante Perfecto Perfecto Aquí es donde nos podemos Preguntar Por ejemplo Vamos a suponer Que tomo este Ahora La flecha Esto es importante Fíjate La flecha está Hacia dónde avanza el camino Nuestra Nuestra flecha Está mirando Hacia la plantita Que está acá Miren Pero esta flecha No está mirando Hacia el camino Que es Hacia acá Entonces vamos a probar Con la otra flecha Y ahora si te das cuenta La puntita de mi flecha Está mirando Hacia acá Hacia mi camino Esto es lo que yo Tengo que buscar Que vaya hacia Del camino Donde yo quiero ir Ok Vamos a probarlo Ok Vamos hacia adelante Ahora Y vamos a girar Fíjate Si pongo giro a la izquierda El giro a la izquierda Hace que la flecha Mire hacia acá Ok Pero yo quiero que mire Hacia la derecha Porque aquí está El siguiente cuadro Entonces cambiamos Hacia la derecha Y probamos Ahí va nuestro gusanito Ahí va Ahí va el gusanito Y Bien Exacto Ir hacia la derecha Movemos los últimos bloques Hacia adelante Y vamos a mover Ahora Puedo moverlo Hacia la izquierda Y como puede Pues ya estamos Casi solucionando Este problema Ahora solo nos falta Ir Hacia adelante Y probar Vamos a ver Ahí va avanzando Muy bien Lo logramos Creo que ya alcanzamos El siguiente nivel Sí Hemos alcanzado El siguiente nivel Ok Aquí ya me dice Que tengo que dar De comer Cuatro hojas Así que vamos a buscar Las cuatro hojas Para eso hay que contarlas Le gustaron Las que le dimos Viste Ahora quiere Tres hojas Tres Ay le gusta comer Tres hojas Al gusano Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Muy bien Ya pasamos Este es el nivel Nivel 1 El nivel 2 El nivel 3 Y este es el nivel 4 Nivel 4 Ok En nivel 4 Aparece un nuevo bloque Aparece un nuevo bloque Si te das cuenta Cada vez que vamos jugando Va a aparecer Un nuevo reto Distinto Ya tenemos Al frente A la izquierda A la derecha Entonces imagínate Que empezamos A solucionarlo Y aquí tenemos La hoja Si vas a hacer Este nivel Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Es tomar La hoja Para indicarle Que lo siguiente Que tiene que hacer Es comer Fíjate como come Está comiendo El gusanito Aquí hay que hacer Aquí hay que hacerlo Girar Y hay que hacerlo Comer Ahí está comiendo Gira Come Y tiene que volver A girar Ahí está Veamos Veamos que tal Nos quedó Come Gira Come Y vuelve Y vuelve Y vuelve a girar Bueno Pues Por el día de hoy Eso va a ser todo En nuestra clase Espero la estés disfrutando Mucho Y que estés disfrutando De esta Si aún no la has instalado Que esperas Para instalarla Para que estés haciendo Todos estos retos Junto conmigo Y estés disfrutando Pues De estar aprendiendo A programar A través de Color Player Ok Mi nombre es José Antonio Y estoy muy contento Que el día de hoy Estuvieras aquí Nos vemos La próxima semana